Sí, lo que pasa en el caso de Óscar, pues el órgano de choque fue su corazón, en el caso de Fran fue su riñón, entonces se hizo todo lo correcto, por eso es que Óscar se llevó en el jet como siendo el paciente más grave y a pesar de todo, pues igual seguimos confiando en Dios que tome la última palabra y que los podamos tener de vuelta a estos jóvenes héroes próximamente, ¿verdad? Vamos a estar en constante comunicación, todavía a diario con el doctor Bernica y el doctor Vélez, los cirujanos y el médico que los está atendiendo diariamente a esos jóvenes. ¿Se les continuará aplicando injertos de piel? Claro, esto es un proceso que continúa, recordemos que hay que reemplazar 70% de la piel del cuerpo, es un proceso que cada 12 días se están llevando a tomar injertos propios, ahorita están con injertos de cadáver y posteriormente iniciarán los injertos propios con su propia piel. ¿Quiénes se acompañan en representación de Honduras? Tenemos un agregado, se está enviando ahorita un cirujano plástico también, que se está arreglando para que se quede cirujano plástico local, ya el doctor Omar Mejía ya regresó el día de ayer y se mandará un reemplazo para que esté junto con el agregado militar y esté junto con alguien de la base, que es el cuerpo de la Marina de México, que es un médico que está las 24 horas al pie de la cama de los pacientes. ¿Quiénes se acompañan en el doctor Omar Mejía? No, el doctor Mejía ya retornó el día de ayer y en este momento se está haciendo el trámite para mandar otro cirujano plástico local de nuestro país hacia la República de México.